No, realmente es extraordinario, uno de los mejores eventos que hemos realizado. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a organizar bien las cosas, no dejamos librado al hacer nada. Lo único lamentable fue que el día anterior, la noche anterior, hubo una tormenta muy fuerte y bueno, produjo algunos daños, incluso el peor de todo fue el no poder televisar la última jornada porque estaba televisado de manera directa, de forma directa todos los días. Pero bueno, nos impidió ese problemita poder acceder a las redes como para ver el torneo en directo. Pero realmente extraordinario, contamos con cerca de 700 nadadores, o sea, un número inimaginable. Sobre todo, habiéndose hecho el torneo de un 4 al 6 de enero, que muchos pasaron directamente el brindis acá a Córdoba. Así que, bueno, hermoso, hemos tenido la mejor de las críticas, hemos tenido realmente muchísima gente que ayudó, que colaboró. Pero tuvimos mucha gente, mucho público, mucha familia que acompañan, que después de la natación uno cuando llega primero a los nadadores se da cuenta de que a lo mejor ya deambulan un poquito solos, ¿no? Porque es así, porque ellos lo imponen también y porque la familia tiene otras ocupaciones. Pero en la edad de estos niños que lo hicimos, realmente una compañía extraordinaria, con las tribunas llenas, muy colorido, muy lindo. Para la federación realmente un saldo deportivo muy bueno, un saldo organizativo excelente y bueno, y en la parte económica también tuvo sus beneficios. Excelente porque la gente que viene de otros lados del país, principalmente la gente de Buenos Aires, entrenadores nacionales que estuvieron presentes, realmente han hablado muy bien, Rubén, del campeonato. Y dicen que siempre es un gusto venir a Córdoba. Sí, sí, realmente muy lindo y sobre todo contar con ellos, ¿no? Estuvieron todos los entrenadores del seleccionador nacional, cosa de que hace ver inclusive que están preocupados también y ocupados fundamentalmente de lo que es la natación del futuro. Porque acá, si yo me pongo a pensar, hace unos años le entregamos el premio a la mejor marca técnica a Pignatelo. Entonces uno, bueno, si miramos un poquito más allá, iba a encontrarse con el 2018 y Pignatelo, podio olímpico juvenil. Y entonces, bueno, acá también se han visto marcas muy buenas, se han visto chicos realmente que están muy bien y que es muy promisorio su futuro. Así que ojalá que se repita lo que se nos viene dando de esto de la natación y el crecimiento, ¿no? Bueno, ¿y la fecha en Rumi Pal de aguas abiertas? La fecha en Rumi Pal estuvo extraordinario, lo que fue el cruce. Al otro día nosotros teníamos nuestra prueba, teníamos cerca de 400 inscriptos, cosa que es muchísimo. Nosotros no nos gusta tener tantos nadadores, te confieso. Nosotros nos manejamos mucho mejor y sobre todo por ellos y todo con una media de 250, 300 nadadores lo sumo. Pero bueno, teníamos 400, era todo un desafío hermoso, circuito bollado, pero no ayudó el tiempo. Así que lo tuvimos que reprogramar para la semana siguiente, es decir, el sábado pasado. Y bueno, salió todo brillante. Por supuesto, contamos con 250 deportistas, todos muy contentos. Realmente, pusimos por primera vez en sistema y en el país, ¿sí? Pusimos un sistema nuevo y realmente salió maravilloso. Fue como un invento nuestro. Pero dijimos, y si nos largamos con este programa, por supuesto que teníamos un backup humano muy importante, pero largamos este programa de sistema que nos dio un resultado extraordinario. Los resultados fueron instantáneos, muy buenos, todos pasados, por supuesto, como corresponden los resultados en papel y también entregados a cada uno de los deportistas. Y realmente fue hermoso todo lo que es premiación y todo. Realmente estuvo maravilloso. He visto ya que han publicado, han difundido todo lo que tiene que ver el calendario de este año y principio del año que viene. Realmente hay mucha actividad, como siempre, ¿no? La Federación siempre tiene una gran actividad durante los años. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, viene, como bien lo decís vos, nosotros tenemos que planificar un calendario y siempre tomamos en cuenta el calendario anterior también. ¿Por qué? Y bueno, porque vemos dónde quedó un vacío en cuanto a tiempo, dónde a lo mejor se nos fue la mano en hacer dos torneos muy seguidos. Entonces, en función de eso vamos corrigiendo. Ya sé que todos los años no son iguales, que las urgencias tampoco son las mismas, pero indudablemente nos sirve de guía y ya pudimos hacer un calendario incluso provincial, nacional e internacional, inclusive, para que nosotros lo tengamos hasta marzo del año 2021. Cosa de que no son todas las federaciones. Y realmente nos gusta también hacerlo. Demanda mucho trabajo, pero nos gusta porque, gracias a Dios, no solo le sirve al nadador cordobés, le sirve a cualquier nadador de cualquier punto del país. Estamos recibiendo agradecimiento precisamente de todo lo que es el hecho de poder comunicar las fechas nacionales, las fechas provinciales, las fechas internacionales, que muchos no tienen acceso a ellas. Así que bueno, fantástico, realmente algo muy, muy lindo. Se trabaja, se trabaja, como vos lo decís Rubén, y se trabaja en pos de mejorar permanentemente. Así que bueno, brindando cosas y recibiendo también a cambio muchas cosas buenas. ¿En aguas abiertas viene Villa Dolores? Villa Dolores, el primero, el sábado primero, ya tenemos muchísimo interés. Bueno, todos los que participaron de Rumipal van a querer estar. Muchos rosarinos que se tuvieron que volver por esta prueba fallida que te comentaba, también ya se suman ahora al campeonato en Villa Dolores. Y después terminamos el día 15 con lo que es Almafuerte, que es la frutilla del postre, que es hermoso, un torneo hermoso en un espejo de agua, pero inigualable. Así que bueno, ya tenemos todo el calendario cubierto. Gracias Rubén, como siempre. No, al contrario Rubén, gracias a vos.